Un malo y extraño ser ha nacido en la ciudad, es el hijo de un camión y una acacia. Se confunde su color con el humo del tráfico, se para extasiado y feliz para el ruido. Corre tornillos y clavos, trabaja en una fábrica, donde produce como diez y cobra como uno. Es un ser humano, hijo del futuro. No es un ser humano, débil y cansado. Es un ser humano, hijo del futuro. Es feliz. Durma en el cementerio de coches, disfrutando sus manjares. Y solo tiene un vídeo, el gas mutano. Es un ser humano, hijo del futuro. No es un ser humano, débil y cansado. Es un ser humano, hijo del futuro. No es un ser humano, débil y cansado. Es un ser humano, hijo del futuro. No es un ser humano, débil y cansado. Gracias.